El Tribunal Supremo de Justicia es el único poder del Estado que puede dirimir los conflictos y las acciones políticas, así lo afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la sesión solemne del inicio del año judicial 2016. Que a nadie le tiembla el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para defender los derechos a la paz, los derechos sociales, la constitucionalidad. Hay un solo poder árbitro que dirima todos los conflictos y tensiones que surjan, uno solo, así lo reconozco como jefe de Estado, el Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Gladys Gutiérrez, sostuvo que este órgano tiene la facultad de revisar las decisiones emitidas por el resto de los poderes públicos. El Tribunal Supremo de Justicia tiene plena facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional. En cuanto a la designación de los magistrados hecha por la Asamblea Nacional saliente, Gutiérrez señaló que esta decisión garantiza la institucionalidad del máximo tribunal. Nos referimos a la designación efectuada por la Asamblea Nacional de los magistrados y magistradas que se integraron a las distintas salas del máximo juzgado según las vacantes correspondientes, así como a los magistrados y magistradas suplentes que por igual requerían ser incorporados para el mantenimiento de las listas respectivas con la totalidad de sus integrantes para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia. Tanto el jefe de Estado como la presidenta del Tribunal criticaron la ausencia del representante del Poder Legislativo. Entre tanto el mandatario nacional hizo un llamado al Poder Judicial a incorporar en el sistema de justicia nacional al Parlamento Comunal y exhortó a todos los poderes públicos del Estado a trabajar de manera conjunta para salir de la crisis que actualmente atraviesa el país. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, Alberto Toro, Notiminuto.